Españoles, dijeron, Franco ha muerto. Y allí me quedé yo, con quince años de banderas y signos en la espalda. Los fantasmas salieron de los sótanos, las cigüeñas volvieron a su oficio, los amores eternos caducaron y el celofán cayó de las palabras. Nos abrieron los pisos clandestinos, sus sábanas al sol y sus consignas. Nos hicieron creer que un equipaje se queda en la estación cualquier mañana, como se olvidan los paraguas si sale y ha escampado. Pero sabed que reivindico, pese a todo, la infancia que tuvimos, por encima del seso mutilado y de órdenes suprema, porque Dios nos miró desde un triángulo y en su observancia fuimos capaces de subir e interrogarlo.